Buenos días, un saludo, muy buenos días señores, señora, amigas, amigos, hoy es domingo 28 y estamos saliendo de la base, a aparcar en sitios de turismo y ahora estoy saliendo, porque viernes le voy a aparcar último Siempre no encontramos sitios, entonces como salí, salgo hoy, domingo Ahí los dos vigilantes, se hace cambio de turno Está por dentro, los dos coches pequeños, son de los vigilantes Señores vigilantes, que de fin de semana tenemos vigilantes ahí Y mirad vosotros, se va a 5 de la tarde Vamos para Castellón ¿Por qué salimos hoy? Porque tengo un viaje que tengo de descargar, que llevo ahora Ahí hay una fiesta, mirad vosotros cuántos coches hoy Y se celebra un cumpleaños, algo Como la una voda La voda era Mucho, no han visto de mucho tanta gente Hay gente con coche pequeña por ahí Mira, disfrutando del tiempo bueno que lo tenemos La gente está aprovechando también Mi hijo se ha ido a una brasa Unos amigos El pequeño, el grande Está por Zaragoza, creo que en esta hora Está volviendo, seguro que por Fraga, por ahí Volve de Zaragoza, se ha ido a cambiar Ahí la Zaragoza, no lo sé, la muela o la centrovía Depende Si quiere comer, se va Ahí la muela Ahí se come bien, la muela, la shell Y si no Y así señores, que toca salir domingo Porque mañana descargo La primera hora a las 7 Cuando viene encargado de Castellón El chico de la Junto a nuestro trabajo Lo voy a descargar Luego voy A cargar unos No lo sé, 3, 4 palets Y me voy a la obra fábrica Y cargo completo Para Alicante Y el problema es Que el Alicante Tengo que entregar Antes de la una Para llegar Para no tener problema Pedirle favores Luego Si hay poca cosa Si, puedes llegar A 1,5 2, menos cuarto Y como Voy con camión completo Va a estar un poco Más complicado Y Vámonos Entonces señores Vámonos 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 Si va todo bien Sobre las 8 y medio Voy a Llegarme Voy a hacer descanso Todo el mundo Aparcado Solo parece que Un salido Argentino Que veo yo Si Un tiempo Demasiado Bueno Para Temporada Que estamos Estamos en 28 De Enero 28 de Enero Presupongo Presupongo yo Que no voy a tener Mucho tráfico Vamos a verlo Normalmente La hora esta Es más Tráfico Para dirección De Barcelona Está bueno Tocamos Madera Y A no pasar Nada La carretera Porque Como pasa algo Como se complica La cosa Entonces Vamos a volver Un poco más tarde Bueno Bueno Señores Señora Amigos Amigas Ya Estamos La salida La salida De maldicho Ya me he hecho Tres horas Ahí Cuarto Casi Salí De una pesete La salida De Burriana Cogí La Antigua 340 CV10 Podía irme Hasta La salida De Moncóf A la pesete Bueno Salí Ahí La Murriana Era un Tráfico Un poco Más Intenso De la Castellón Sur Y digo Voy a salir Por ahí Más Tranquilo Y Ahí Estoy Ahí Unos Métros Menos De un Kilómetro De nuestra Base Donde Voy a hacer Descanso Valdicho Valdicho Tres 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 Hora Y Cuarto Casi Como Han Dicho Tranquilo El Tráfico Bastante Ligero No Era Mucho Más Apretado El Tráfico Dirección De Barcelona Ahí Por Vinaros Después De Vinaros Era un Camión Avariado Y Unos Cuatro Cinco Kilómetros De Atascos Ahí Mismito Vamos A entrar En Polígono Y Hasta Mañana A Siete Cuando Viene El Chico Mañana A Siete La Primera Hora A A No Estoy Calculando A Ahí Mismito Un Polígono Y Justo Enfrente De Nuestra Instalación De Nuestro Punto De Trabajo Porque Almacen No Lo Podemos Llamar Porque Aquí Solo Almacenar No Almacenamos Nada Es un Punto Donde Descargamos Cargamos Es Un Punto De Que Tranquilito Todo Aquí Enfrente De Instalación Nuestra Lo No La Puerta Segura Questa Ce la Da Porque Porque De Amarlo Al Bueno 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 Ya estamos Ya estamos En Valde Yo Me Hecho A Ver Un Momentito A Ver Un Momentito Tres Tres Hora Y Cuarto Clavao Clavao Señores Lleramos El Disco Así Ok Impresión Conductor 1 Entrada Conductor 1 Ok País Final España Comunita Valenciana Hasta Mañana Señores Vamos a Continuar Mañana Descargamos Y nevamos Para Alicante Voy a hacer Papeleo Que me queda Y Buenas noches Hasta mañana Un saludo Buenos días Buenos días Lunes 29 De Enero Ya estamos Con la carga Carga hecha Cargada Ahí en Vila Real Ayer de noche Como has visto Han legado La Almaceno De Valdechó Y Ahora mismo Vamos a Vamos a coger La CV10 Y nevamos Dirección De Alicante Para Descargar Hoy mismo Es la 940 Y ya Ne estamos Incorporando Un tiempo Fresquito Se cambia Un poco El tiempo Aparte Que hay mucha Humididad Que te da Sensación De Mas frío De que es Ya estamos En CV10 Seneres Y A las 12 y medio Si va todo bien Vamos A llegar Conforme El GPS Se me está Informando A ver Si nos Contramos Algo Por Circunvalación De Valencia Como le digo Yo Desagunto Hasta El final Ahí Dormí bien Ahí El almacén Esta mañana Llegó Chico Me descargó Me cargó Cuatro Pallets Y ahí Han cargado Completo Todo Para Mismo Sitio Y Bueno A ver Cómo Le va a ir El día Me cargó Rápido 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 Ahí La fábrica En Villa Real 22 palets Así que hoy Vamos Tranquilito Con una Entrega Solo Rarito Da Mira Că toca Nosotros Nosotros Hacemos Reparto Y vamos Con Tres Cuatro Los dos Paribas Entregado Hoy Hoy me tocó Esto Completo Espero yo Que va a ir Bien Y voy a Descargarlo Bien Ahí la cargan Con Contenedores Unos Cinco Seis Así Señores Que Vamos Palicante Y vamos A continuar Más Tarde Un poco Hasta Ahora Más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a subir a Castellón, va a buscar una carga por ahí o depende, depende de la urgencia que lo tiene. Me han puesto cuatro ruedas nuevas. Se mueva la tracción, un poco se mueve, le falta regular unos mil kilómetros para ponerse estable. De momento un pelín, un pelín. Son cuatro ruedas, Michelin. Y han dicho ayer que voy a comentar, sí, que quería comentar de la Olga de Francia que ha paralizado un montón de compañeros que está haciendo internacional por todo el país. Y a escuchar la radio que hoy quiere paralizar la capital. Bueno, son derechos de la gente a manifestarse. Solo que lo pagamos como siempre nosotros, los camioneros, no lo pagan ni el cliente que carga, ni el cliente del destino. Lo pagan los compañeros, lo pagan los compañeros, lo pagamos al final nosotros, tirándole ahí horas y horas o días y días. Y más malo que está descargando la mercancía. No estoy ni pro ni contra de los manifestantes, ya lo sé que la agricultura tiene muchos problemas. Una pena, porque hay muchos productos que se están tirando ahí. Y yo me pienso que, vale, está cortando la autopista, vale, a descargar los camiones, a tirar la mercancía. No lo sé, no lo sé, no lo sé, porque estamos en comunidad europea y se presupone que ahí tenemos libre circulación de mercancía. Por eso han dicho, no estoy ni pro ni contra de la gente, los agricultores franceses, seguro que saben mucho, mucho mejor como yo. Porque se está manifestando, contra esta cosa, lo pagamos nosotros los camioneros, 30, 40 kilómetros, desvío por carretera estrecha, donde encuentras piquetes. Y los franceses no es la primera vez, solo de cuando estoy ahí, de unos 20 años, se he hecho tres o cuatro veces, la pared seca como ahora, no se he hecho nunca. A paralizar casi todo el país. Por eso digo, con razones, seguro que tienen. Yo he trabajado... Hay... Uruguay y Alatera, ya lo sé. Qué difícil es este trabajo, una lotería, si va a llover, si no va a llover. Pagas los químicales, pagas las semillas, pagas gasóleo, pagas tractores, pagas todo, y al final, como lotería, si. Y ahora, sobre todo, con los precios, porque parece que bajamos los precios. Por eso digo, ayer quería comentarles esto, han visto también un par de videos donde son manifestados contra los grandes supermercados. El mercado, puedo decir, el Elkler, le he roto el asfalto de la entrada, Carrefour, le he cargado los caritos de compra... ...ahí, ahí, son empresas multinacionales que están extendidas por todas, por todas las comunidades y, claro... ...no soy... ...en tema con todo esto, solo que me han dicho ni pro ni contra... ...que molesta es los tiempos de quedarse tirados los camioneros, a descargar, a vandalizar... ...porque yo puedo decir que este, se está vandalizando mercancía... ...han visto italiano, han visto españoles, franceses que transportaban mercancía española... ...no lo sé, no lo sé, son tiempos difíciles, sobre todo con agricultura, porque si miramos un poco la mapa... ...es... ...la Alemania, Francia, Polonia, eh... ...Rumanía, eh... ...que más, que hay un montón de países... ...por donde los agricultores se están manifestando, pidiendo... ...survenciones, pidiendo... ...no, no, no... ...exactamente no lo sé qué, da... ...un problema gorda es, presupongo yo... ...el tratamiento, la... ...que se está aplicando los agricultores... ...con los precios... ...que son... ...puestos de los grandes... ...de los grandes... ...de los grandes... ...mira... ...como care fur... ...grandes superficies... ...si lo quieres vender, cuesto precio... ...pare si no... ...poco... ...poco de esta cosa no... ...no me atrevo a decir más... ...solo opino de un que am visto y... ...es, es... ...el sindicato de agricultores... ...es muy fuerte... ...para hacer... ...que hace ahí... ...de enfrente... ...ya la armería... ...parece que le está protegiendo... ...a... ...aparar... ...los camiones... ...o... 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 ...no... ...no... Yo qué sé, como no estuve, no puedo opinar mucho más. ¿En qué veo? Los conductores no le he hecho nada, solo mercancía. Han visto un par de camiones incendiados, volcados. Eso es, señores, tiempos difíciles. Son tiempos difíciles. No solo hay un trabajo de la tierra en la agricultura, porque en la agricultura hay varios. Hay los granjeros que están creciendo, vacas, porneros, cerdos. Y esto va también junto con transportes y con todo. Y una galena que va uno detrás de otro. ¿Qué podemos hacer? Gran consorcio. Esto manda. Ya. Me queda un poquito. El da. Bonita tierra. 15 grados. Ahí son subido unos 5 o 6 grados. Yo he subido la temperatura. Bueno, mañana estaba a 7 grados cuando yo me desperté y la malduchó. Como me han dicho, tenía mucha humildidad. Te daba la sensación que hay mucho más frío. Mucho, mucho, mucho más. Como sería la 0 grados. Te daba la sensación. Oye, si no te看到ized. Miren, un saludo y la cima con Alicante. Ahí mira ustedes, qué parece que es un tiempo de playa. así que viernes me han cambiado los cuatro ruedas de la atracción he visto mecánicos y dicen, Padre Tino, ¿qué haces? bueno, digo, por ahí, lavar un poco el camión la semana pasada estuve por aquí en una bodega y ahí salí por un camino de tierra y me he hecho toda la arena al pobre camión y le damos una agua y dice, si quieres, vete a la Rodi, cámbiate los cuatro ruedas perfecto, digo, voy a aprovechar a cambiarle los dos del medio o a ver si la final, no, la final han brayado han brayado los dos del medio de la plataforma ya han puesto los cuatro nuevos y como han dicho todavía, se nota el baile hasta que voy a hacer un mil kilómetros a rodear bien porque el taco, ahora se va a poner uno más alto, uno más bajo, entonces y tiene tacos bastante gordos siempre la goma nueva baila porque no rodea por toda la rueda hasta que se da vuelta, se gasta un poco para tener para tener una superficie de rodeo perfecta, ahora toca dos, tres tacos y demás no toca hoy y mañana un poco ya está eso es señores está bastante tranquilo podría venir por otro sitio ahí, es un poco duro, hay una subida y bajada fuerte bueno, por ahí está mucho masiano, no hay ahora el coi podía venir y bueno, volvemos un poco más más tarde cuando llegue un polígono hasta ahora